Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Un gusto también estar con vosotros, con la Palabra de Dios abierta delante para seguir aprendiendo de su Palabra. Estamos en el programa Figuras Bíblicas y como bien sabéis lo que solemos hacer en este espacio es abrir la Palabra de Dios, es estudiar la Biblia y seguir aprendiendo de ella. No es que nosotros ya lo sepamos todo, ni mucho menos. Muchas veces cuando nos juntamos para escoger una figura o de qué podemos hablar pues nos damos cuenta durante el estudio de que hay mucha enseñanza de la que a veces incluso, bueno, pues por mucho tiempo le hemos pasado por alto, por así decirlo. Entonces, bueno, los primeros beneficiados de ello somos nosotros, los que hoy estamos delante de ti compartiendo la Palabra de Dios. Entonces, siempre reconociendo esto, que estamos en un continuo aprendizaje y también otra cosa que queremos decir es que no venimos aquí a enseñar o a predicar nada nuevo. Es decir, es algo que ya lo enseñó el Señor, que ya fue anunciado hace mucho tiempo y que en este caso de la figura bíblica de hoy, los primeros cristianos lo comprendían muy bien. Y hoy vamos a estar hablando acerca del siervo, pero del siervo, del Señor. De que la Biblia dice, ¿verdad?, acerca de los cristianos, como bien hemos estado viendo, dice que somos peregrinos, que somos pregoneros, ¿verdad?, también hemos estado hablando acerca de ello. Bueno, hemos estado hablando de que somos embajadores del reino de los cielos, los cristianos, y son nombres que a priori, pues, quieras o no, transmiten un aire de grandeza. Pero lo que realmente la Biblia dice, Jesús dijo que éramos amigos de Él, ¿verdad?, si hacíamos lo que Él nos dice, pero también dice que somos siervos del Señor. Y esto es por lo que tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Me gustaría leer en Mateo capítulo 24, esta idea de este concepto de siervos del Señor, lo escuchamos a lo largo de la palabra de Dios y podría haber escogido cualquier otro, pero, bueno, en este caso, versículo 46 dice así, dice, bienaventurado aquel siervo, está hablando Jesús, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Jesús está diciendo esto en el contexto de la segunda venida y el que vendrá en la segunda venida, precisamente es Jesús. Jesús está reconociendo, ¿verdad?, de que Él es el Señor. Y, de hecho, en cierta ocasión, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, dice, si yo, en vuestro Señor, he hecho estas cosas, cuento más vosotros, que sois los siervos, ¿verdad? Jesús también es el ejemplo perfecto con respecto a ser siervo, con respecto al servicio, porque Él se humilló hasta lo sumo. Entonces, viendo este ejemplo, me gustaría un poco leer algunos versículos para entender este contexto. Dice, desde el versículo 44 en adelante, dice, por tanto, hablando Jesús, dice, también vosotros estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto, os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor, tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte por los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, nos habla acerca de este siervo, y nos habla de aquel siervo malo, o nos habla también de, dice, quién es, pues, el siervo fiel y prudente. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que nos habla a ser, o nos anima, mejor dicho, a ser buenos siervos del Señor. Y si hay unas características de un buen siervo, bueno, pues, tiene que ver con la fidelidad y tiene que ver con la prudencia en cuanto al servicio que estamos desarrollando dentro de la Iglesia. Yo muchas veces hablo acerca de este hombre. Conocimos una vez a un pastor, ¿verdad?, llamado Fernando Vergara, allí en Murcia. Él ya partió con el Señor, pero yo cada vez que le recuerdo a este hombre, cada vez que nos veíamos, claro, a lo mejor igual es porque no se acordaba de nuestro nombre. Conocía a tanta gente, pero me gustaba, ¿verdad?, cuando veía a alguien haciendo algo en la Iglesia y decía, ¡siervo! Pero, claro, el que era un incrédulo diría, ¿cómo que es siervo? ¿El siervo de quién? Pero el que sabía que lo estaba haciendo para el Señor es un reconocimiento, que te puedan reconocer como siervo del Señor. Bueno, pues, en este mundo seguramente nadie quiere ser siervo de nadie, todos quieren ser señores de todos, pero los hijos de Dios reconocemos que lo mejor que podemos ser y hacer es ser siervo del Señor y servirle por amor. Pues, buenas tardes también de mi parte. Y es verdad que te llamen siervo, si una persona no somos entendidos, pues, te puede sonar un poquito agresivo, pero que sí es verdad que ser siervo de Cristo implica muchísimo. Sabemos muy bien que la palabra siervo en griego traduce la palabra siervo de hebreo, que tiene que también ver con una esclavitud, es la misma palabra, esclavo, un siervo, pero los siervos hebreos, los siervos hebreos en el tiempo de Jesús, o en el tiempo del pueblo de Israel, no eran, prácticamente eran siervos que tenían que ver con alguna deuda, todos estos días atrás hemos ido escuchando en algunos sitios, y tiene que ver con un siervo que, por una deuda, alguien con una familia u otra tenía que pagar alguna deuda, etc. Pero, lo que sí es verdad que los siervos del Señor son siervos que voluntariamente se someten, no es una servidumbre que tiene que ver con una esclavitud en la que tú y yo nos podemos llegar a imaginar, sino que tiene que ver con un servicio a nuestro Dios. Por lo tanto, si hay un sinónimo de la palabra siervo, bíblicamente podemos llamarlo un varón de Dios, podemos llamarlo un hombre de Dios, eso suena un poquito mejor, que alguien te diga, varón de Dios, ven, o que te digan siervo, bueno, ¿no? Pero es lo mismo prácticamente, ¿por qué? Porque un siervo y un varón de Dios lo que implican es un compromiso con el Señor. Un varón de Dios tiene una madurez, pero un siervo de Dios, como aquí vemos, aquí cuando habla de este siervo del que estamos hablando, José, también tiene que ver con un siervo de tiempo, porque se convirtió en un mayordomo sobre sus consiervos. Es decir, está hablando de uno al que ya caminó, un hombre, un varón de Dios. Y yo me gustaría pararme en esta parte, ¿no?, de qué es un siervo, a quién servimos los que somos cristianos. Cuando yo recuerdo, cuando yo me convertí al Señor, cuando el Señor tocó mi vida, la primera cosa es que cuando uno nace de nuevo, ¿cuál es? Pues ese costo de la salvación, ¿no?, de que, bueno, pues que todo, venga, pues lo que haga falta, ¿no?, aquella famosa frase que se escuchaba hace muchos años atrás, que hoy no está tan... Pero lo que sí es verdad, es broma, lo que sí es verdad, que empezó en mí a haber una disposición, y creo que cualquier cristiano puede decir, en servir a la iglesia, o sea, me he convertido, el Señor ha tocado mi vida, ¿qué queréis que haga?, ¿dónde voy?, o ¿qué hago?, ¿a quién me ayudo?, lo que sea, ¿no? Empezamos con esas ganas de servir, ¿no?, a los demás o a la iglesia, ¿no? Pero aquí vemos también de que el Señor está animándonos que con el paso de los años, los cristianos no podemos perder el corazón de siervo, un corazón que tiene que ver con servir a los demás, y aquí vemos a este hombre del que el Señor Jesús está hablando, ese hombre, este siervo fiel y prudente, al cual su Señor lo puso sobre su casa, es decir, sobre sus conservos, un siervo que había sido de alguna manera elevado, o, no lo sé, un siervo fiel, prudente, que había sido puesto por el Señor para cuidar a los demás, ¿no?, para de alguna manera ayudarle, pero que estos, los demás, eran sus consiervos, no era más que ellos, no era menos que ellos, no era superior a ellos, eran sus consiervos, que aquí bien lo dice, y este hombre estaba encargado de alimentarles, estaba encargado de cuidarles, estaba encargado de cuidar sus labores, de alguna manera ordenar dentro de la casa lo que tenían que hacer, y él tenía que ser fiel y prudente, pero aquel siervo malo, ¿qué es lo que hizo?, lo golpeaba, lo maltrataba, no les daba, no sé si no les daba de comer o no les daba su porción, pero dice que se iba a comer y beber con los borrachos, no estaba atento a lo que está describiendo esta historia, aquí el Señor que está poniendo este ejemplo, no estaba atento a la necesidad de sus consiervos, es decir, aquí vemos que un siervo de Dios tiene que seguir sirviendo, da igual el tiempo que tú y yo llevemos, da igual como te llames o el ministerio que puedan tener, hoy sabemos la iglesia, los ministerios que hay, que alguna vez son muy públicos, muy visibles, crean cierta fama, cierto conocimiento, cierta fama en el sentido de que te conozcan en muchas iglesias o muchos hermanos, y pues sigamos siendo con siervos y seguimos siendo con siervos a nuestro hermano, al último que se acaba de convertir y está con esa gana, ¿qué haga?, tú y yo tenemos que cuidarle o tú me tienes que cuidar si eres de esta manera, entonces aquí vemos este corazón de siervo, con el paso de los años tenemos que ser, tenemos que servir a los hermanos, tenemos que servir a los consiervos y cuidarlos. Pues sí, la verdad que es algo que también me llamó mucho la atención, ¿verdad?, cuando está hablando de este siervo fiel y prudente que está sobre la casa, después cuando habla con respecto a los demás siervos dice, sus consiervos, ¿verdad?, entonces qué bueno que no importa el tiempo que podamos llevar en el Evangelio, la experiencia que podamos tener, la realidad es que todos somos consiervos, porque somos siervos del Señor, y cuando hablamos de consiervo estamos hablando de ponernos en una misma, en un mismo escalón, ¿verdad?, en un mismo nivel, sin importar la madurez o sin importar la exigencia que Dios tenga hacia tu vida personal, ¿no? Está claro que, bueno, pues la Biblia dice cada uno, en la medida de lo posible, en la medida de las capacidades que tiene, pues el Señor, ¿verdad?, se va a encargar de ponerlo en un lugar o en otro, sabiendo que es el Señor también el que nos va a capacitar para hacer, bueno, pues aquello que nos demanda. Reconocer que somos siervos, ¿verdad?, esto implica reconocer que tenemos un Señor, es decir, cualquier siervo es porque tiene un Señor, si no tienes a un Señor por encima de ti, pues no serías un siervo, simplemente serías, o a lo mejor, un trabajador, no importa, pero cuando hablamos de siervo tenemos que tener el concepto también de Señor, de quién es nuestro Señor. Me gustaría leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 10, y son dos versículos, el 24 y el 25, Jesús está hablando y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Aquel siervo malo del que hemos leído antes en Mateo 24, seguramente fue malo porque pensó que era igual o que era mayor que su Señor, ¿verdad? Igual pensó que él ya podía formar parte o tomar ciertas decisiones según a él le parecía. Jesús no está diciendo, ni el siervo es más que su Señor. Ahora bien, dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Dice, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más? A los de su casa. Ahora bien, aquí Jesús nos está diciendo, con este servicio que estáis llevando, con este discipulado que estáis llevando a cabo en vuestras vidas, también vais a sufrir afrentas, pero no por causa de quién sois, sino por causa de quién servís. Y precisamente los hijos de Dios, ¿verdad? Hemos tomado esta determinación de poder ser siervos del Señor con lo que pueda conllevar con ello. Claro, muchas veces hablamos de el siervo del Señor es aquel al que no le falta nada, y es verdad, el Señor, como buen Señor que es, nos ha suplido de todas nuestras necesidades, no nos falta nada, pero la realidad es que por causa del Señor, ¿verdad? Por causa de nuestro servicio, bueno, pues también vamos a ser pituperados, también vamos a ser perseguidos, nos habla la palabra del Señor, vamos a sufrir afrentas, pero como siervos del Señor, ¿verdad? No tenemos que dejar de servir al Señor a pesar de las situaciones que puedan venir a nuestras vidas. Me gusta mucho como Jesús dice, mira, no te confundas, no te equivoques, porque eres siervo, tú no eres el Señor, yo no soy el Señor de nadie, yo en mi casa puedo, digamos, soy la cabeza de mi hogar, pero yo no soy el Señor de mi hogar, el Señor, Cristo, es la cabeza y es el Señor de mi hogar, y yo ocupando el lugar que Dios me ha dado en mi casa, digamos, puertas para adentro, como el cabeza de familia, tengo una responsabilidad que llevar. Dentro de la iglesia ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? La Biblia nos habla de maestros, la Biblia nos habla de diáconos, la Biblia nos habla de pastores, nos habla de ancianos, todos ellos llevando a cabo lo que en su servicio el Señor está exigiendo de ellos, pero todos ellos a la vez reconociendo en todo momento de que no son ellos los dueños de la iglesia, no son ellos los dueños de la congregación, ni de la célula donde se puedan reunir, somos siervos del Señor, y nuestro propósito como siervos precisamente es que la casa del Señor pueda estar bien atendida. Nuestro propósito como siervos del Señor es que el Señor se pueda alegrar con el servicio que hoy cada uno de nosotros tenemos. Me gusta mucho también cuando veo el ejemplo de Pablo, por leer el inicio de una de sus cartas, yo he escogido la de Romanos, lo podría haber hecho en cualquiera de ellas, me gusta como dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este hombre podría haber dicho Pablo, fariseo de fariseos, Pablo, el que fue llamado por Dios, es decir, Pablo podría haber hecho énfasis en muchas cosas, Pablo, el hombre inspirado por Dios, llamado a ser apóstol, no, no, lo primero que le está diciendo, lo primero que trae autoridad a su ministerio, es Pablo, siervo de Jesucristo. Lo que realmente le va a dar autoridad al hombre de Dios, como decía Esbeto, es saber de que somos siervos de un Señor que es mayor que nosotros. Mi autoridad y tu autoridad tiene que venir de aquel a quien sirves. De hecho, había siervos que eran enviados como embajadores, a otros reinos y ellos la autoridad o lo que podían hablar era porque venían respaldados de su Señor. Ellos iban y hablaban sabiendo que no eran ellos los que hablaban o lo que transmitían, sino que eran las palabras de su Señor. Y así nos ocurre exactamente a nosotros como siervos. Tenemos que darnos cuenta de que la gente no tiene que dar gloria al hombre, no tiene que dar alabanza a la persona, sino que el propósito es el Señor. Si hoy buscásemos nuestra propia gloria, si hoy buscásemos nuestro propio beneficio, estaríamos siendo iguales que aquel siervo malo que empezó a abusar de aquello que no era de él. Por eso yo personalmente la obra en la que servimos, la iglesia en la que ministramos, el ministerio en el que el Señor nos ha permitido participar, si algo me gusta, ¿verdad?, y también lo escucho cuando viene gente de fuera y habla acerca de ello, siempre hace énfasis en los cristocéntricos que queremos ser, ¿verdad? Es que el Señor sea el centro de todo lo que hacemos. En nuestra alabanza, en nuestra predicación, en nuestro servicio, en nuestra atención hacia los de afuera, deseamos, ¿verdad?, que el buen nombre de nuestro Señor, de Cristo Jesús, sea glorificado. Pues sí, José, es verdad, recordaba ahora escuchándote cuando hablaba de la autoridad, que apóstol Pablo en un par de ocasiones, creo que quiero recordar que eran los corintios, les decía de que la autoridad que Dios me ha dado que es para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Entonces, eso que me hablaba, de que este hombre tenía un corazón, que él tenía autoridad de Dios, pero él lo que estaba, tenía un corazón de siervo, un corazón de siervo, es probable que utilizara palabras duras algunas veces, está claro que sí, pero su autoridad no destruía a los cristianos, no menguaba su fe, sino que todo lo contrario, edificaba. Es decir, este hombre empleaba la autoridad que el Señor le había dado en muchas ocasiones de la vida, porque sabemos que apóstol Pablo hablaba de matrimonios, hablaba de casamiento, hablaba de situaciones, hablaba de dinero, hablaba de unión, hablaba de muchas cosas de doctrina, o sea, el hombre era un hombre que hablaba de muchísimas cosas, ¿no?, en las distintas cartas. Pero su autoridad, él dijo, mi autoridad me ha sido dada para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Por lo tanto, la autoridad que todos los cristianos gozamos para poder predicar, para poder ministrar en algunas ocasiones cosas en las obras o en las iglesias donde estamos, debe de ser para edificar a los demás, no para destruirlo. Por lo tanto, si tengo más destruido que edificado, tengo que revisar mi autoridad. Si la gente, en vez de acercarse, mi autoridad probablemente puede ser un poco repelente, tengo que mirar cuál es mi corazón, ¿no? Porque está claro que el Señor lo dijo, yo lo tengo aquí apuntado, en Marcos 10, en el versículo 45, en el contexto de esto es que él estaba diciendo, sabéis que los gobernantes de las naciones son tenidos, pues tienen esa honra y se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será en sí entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y luego añade este versículo que yo tengo apuntado, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho. Aquí yo entiendo lo que el Señor está tratando de transmitirnos, es que tenemos que servir igualmente a los grandes, igualmente a los pequeños, igualmente a los que son cristianos recién convertidos, igualmente al más importante de tu iglesia que pueda llegar a visitarte, quien sea, tenemos que ser siervos por igual, tenemos que ser siervos que anunciemos ese corazón que Dios nos ha dado con nuestro servicio. Da igual cómo se pueda manifestar este servicio, es servir a los demás, porque si nuestro Señor lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Por lo tanto, vistámonos de esta vestidura de servicio, si se puede llamar de esta manera, desvistámonos o tengamos ese corazón, o preparemos de esta manera, servir a los demás, sean mayores o sean grandes, y yo quiero solamente leer un versículo, José, y con eso concluyo en el Lucas 22, en el capítulo 27, el Señor también está diciéndole la misma enseñanza a sus discípulos, pero aquí añade algo más y les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí vemos otra vez, Señor, una vez más diciendo esto, de que él reconoce que en una mesa, en una cena, en una comida, donde se junta mucha gente, o la iglesia, o los fariseos, quien sea, en los grupos de aquel entonces, en nuestros grupos de hoy día, puede haber gente importante, y es verdad que la gente importante, los invitados no se van a poner a servir, eso es lógico, pero entre estos invitados, o entre esta gente que está en la cena, puede ser personas también importantes, ¿sabe por qué? Porque sirven, y el Señor está diciendo, los más importantes somos que se sientan, que para eso han sido invitados, pero yo no me he venido a sentar, decía, a comer, yo me he venido, he venido a servir, y eso es lo que el Señor nos está, nos está enseñando aquí, y es verdad que, que bueno, pues que somos faltos a eso, queremos, yo quiero aprender más, en esta parte quiero ser una persona así, creo que en alguna parte lo estoy logrando, en otras no, logrando en ese sentido, porque me esfuerzo, porque entiendo de que, el servicio a veces servimos a Dios, a los hombres, de cosas muy pequeñas, y son tan valiosas, cosas muy insignificantes para otros, pero tan valiosas, y quiero animarte con esta parte, de que nosotros siempre tenemos que tener un corazón de siervo, porque en Apocalipsis, hay un versículo en Apocalipsis, creo que es en el 22, cuando habla de la, de la, de río de la vida, y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, y del Cordero estará en ella, la nueva Jerusalén, y dice, y sus siervos, le servirán, es decir, seremos siervos del Señor, incluso allí, donde no hay ninguna posibilidad, de dejar de hacerlo, por hipocresía, o por lo que sea, o por lo que nos hemos cansado, o por lo que seamos mayores, porque esto no existirá, pues aquí dice la Biblia, que seguiremos siendo, con ese corazón, de siervo, incluso estando ya, en su presencia. Una vez escuché, escuché a alguien decir, no es lo mismo, servir, que ser, servil, y busqué esta palabra, servil, que tenía que ver, la verdad que me pareció, como un juego de palabras, pero servil, ¿verdad?, tenía que ver con aquel, que hacía algo, buscando el favor de alguien, ¿verdad?, y, y esto no es un siervo, ¿verdad?, el siervo no hace las cosas, para buscar un beneficio, a cambio, ¿verdad?, el siervo es siervo, porque para eso ha sido escogido, porque ese es su deber, ese es su llamado, por así decirlo, ¿verdad?, y el buen siervo, el siervo fiel, el siervo prudente, lo que busca, ¿verdad?, es que el Señor, esté atendido, y este tiene que ser, nuestro, nuestro deseo. Me gustaría leer tres versículos, ¿verdad?, porque dice Mateo, capítulo 6, versículo 24, que ninguno puede servir, a dos señores, porque aborrecerá al uno, y amará al otro, estimará al uno, y menospreciará al otro, dice, no podéis servir, a Dios, y a la riqueza, ¿verdad?, entonces, somos siervos, de un, solo, Señor, me gustaría, para concluir, quedarnos con este concepto, somos, siervos, de un solo Señor, si a alguien, a alguien nos debemos en algo, en primer lugar, es, al Señor, ¿verdad?, y, claro, y nos decimos, yo es que soy siervo del Señor, y parece que ahí se queda todo, me gusta, en Cáratas, capítulo 5, versículo, versículo 13, la segunda parte, de este, de este versículo, dice, si no, dice, servíos, por amor, los unos, a los otros, entonces, somos siervos del Señor, y en este siervos del Señor, ¿verdad?, entra el poder tener una atención, o un servicio, los unos hacia los otros, hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que formamos parte, de la iglesia, en cuanto a ellos, tenemos también un deber, en cuanto al servicio, y los que son de fuera de la iglesia, no se quedan aparte también, porque, ¿qué nos dice la Biblia?, acced el bien a todos, primeramente, a los que son de la familia de la fe, pero tenemos que buscar, ¿verdad?, que por nuestro servicio, la gente, pueda conocer a nuestro Señor, y me gustaban unas palabras, del Rey David, él era Rey, él vivía en un palacio, donde había siervos, donde comprendía muy bien, el trabajo de siervo, se le atribuye, este Salmo, al Rey David, el Salmo 123, donde dice, el versículo 1, el versículo 2, dice, a ti, hace mis ojos, a ti, que habitas en los cielos, y dice, he aquí, como los ojos de los siervos, miran a las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva, a la mano de su señora, así nuestros ojos, miran a Jehová, nuestro Dios, y simplemente me gustaría, quedarme con esto, posiblemente, estás sirviendo al Señor, o seguramente, eres un siervo de Dios, eres llamado, a ser un hombre, una mujer de Dios, no importa, quien seas, y muchas veces, igual, digo, ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo hacer?, miras, es que, cuando estás mirando a Cristo, cuando estás buscando, la vida espiritual, cuando estás buscando, andar por la fe, cuando tu objetivo, no eres tú, sino que es Cristo, el servicio es algo, que nace, de un corazón, agradecidos, y, y mi ánimo, en esta tarde, también es este, que podamos, en gratitud, servir al Señor, que podamos tener, un corazón agradecido, y que este agradecimiento, se muestre, a través, de nuestro servicio, porque el Señor, verdad, nos ha llamado, para poder servirle, pero con un corazón, agradecidos, estamos hablando, verdad, empezamos leyendo, acerca de aquel siervo, descalificado, porque pensó, que él era, más, que su Señor, él pensó, por así decir, que era el protagonista, de su propia película, verdad, y para nada, es el Señor, es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, el que todo lo puede, podríamos hablar, acerca de, de los atributos de Dios, y decir, y ahora, nosotros, siendo lo que somos, tenemos el privilegio, de ser sus siervos, entonces, muchas veces, no nos damos cuenta, del gran privilegio, que, que, que tenemos, verdad, el amor, que Dios nos ha mostrado, verdad, para que seamos, sus hijos, para ser llamados, hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos este servicio, en agradecimiento, al Rey de Reyes, yo por mi parte, desear que Dios, os bendiga, darle las gracias, por ese tiempo, que nos han permitido, pasar juntos, y si, sin algo hemos podido, ayudar, sin algo hemos podido, animar, pues, juntamente con ello, darle las gracias al Señor, y que Él, os bendiga, un fuerte abrazo, a todos vosotros. Un saludo, y bienvenidos, a Figuras Bíblicas, me puedo reconciliar, con mi Padre Celestial, un programa, donde compartiremos, la palabra de Dios, perfecto, cordero de Dios, único mediador, En la Biblia, encontramos cientos de comparaciones, de la vida cotidiana, que esconden tras de sí, una enseñanza básica, para cada cristiano. Su gracia me levanta, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, En Figuras Bíblicas, cada semana, traemos un bosquejo, de las diferentes ilustraciones, que encontramos en la Biblia. Hoy, ¿Dónde haré, la bandera de victoria, que por su misericordia, te damos la bienvenida, a Figuras Bíblicas, que Dios nos bendiga, a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy honraré, la bandera de victoria, que por su misericordia, me otorga Él.